Bueno, y cortesía de la organización Pueblo Sin Frontera, nos vamos a captar estas imágenes de un grupo de migrantes centroamericanos justo cuando estaban pasando a través de la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, México, en su camino hacia los Estados Unidos. Ahí vemos los minutos en que estaban tomando las unidades de autobuses para adelantarse en ese camino que los está conduciendo, atravesando todo México con la intención de llegar con niños, mujeres, ancianos, hasta la frontera sur de los Estados Unidos. En pila compañeros, primero las mujeres y los niños que pasen, todos los vamos a ir, ahí en el tercer autobús.